La Truya La Truya La Truya Aquí llegó La Truya Jesús ahí en pipanio Que a fuerza y capa el puño Se amanecen cantando Que a fuerza y capa el puño Se amanecen cantando La Navidad llegó La Navidad llegó Borraquita en pipanio Que a todas las mujeres Te pasa enamorando Que a todas las mujeres Te pasa enamorando Porque así yo no me duermo Porque así yo no me duermo Y me amanezco dando truya Porque así yo no me duermo Y me amanezco dando truya A Tito Vigorón Vamos a darle una truya A Tito Carlos Verde Vamos a darle una truya A Chiquitín Chorri Castro Vamos a darle una truya A Tito Maldonado Vamos a darle una truya También a Peter Velázquez Vamos a darle una truya Y hasta allá viejo dañado Vamos a darle una truya En casa de Martín Nieves Vamos a darle una truya Y el niño de Trastalleres Vamos a darle una truya Aquí llegó La Truya Aquí llegó La Truya Jesús ahí en pipanio Que a fuerza y capa el puño Se amanecen cantando Que a fuerza y capa el puño Se amanecen cantando Le están dando pitorro Le están dando pitorro A todo el mundo es la truya Y yo por cada palo Me bebo un capa el puño Y yo por cada palo Me bebo un capa el puño Aquí llegó La Truya Aquí llegó La Truya Jesús ahí en pipanio Que a fuerza y capa el puño Se amanecen cantando Que a fuerza y capa el puño Se amanecen cantando Me está sonando el flip Me está sonando el flip La gente está llamando Pa' que lleve la truya Jesús ahí en pipanio Pa' que lleve la truya Jesús ahí en pipanio Se la llevo, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!